Alianza Petrolera presentó sus cinco nuevos refuerzos de nueve que tendría para el segundo semestre del año 2021. Se trata de Yorman Hurtado, John Pérez, Julián Guevara, Estefano Arango y Pablo Bueno. Aún restan por llegar cuatro jugadores más. Todavía no faltan, estamos en la consecución de un portero, defensores centrales, un extremo y otro delantero. Una de las nuevas incorporaciones del equipo amarillo y negro es Julián Guevara, que viene del fútbol ecuatoriano. Considero que tengo las mejores condiciones, tanto físicas, técnicas, mentales, ya simplemente a entera disposición para ponerme en las manos del cuerpo técnico para trabajar lo más pronto posible. En la rueda de prensa el técnico dio a conocer que los jugadores que han llegado y llegarán cuentan con el visto bueno de él para integrar la plantilla y esperan que den lo mejor de sí con la institución. Y yo creo que el material que está llegando, mi forma de ver las cosas, son jugadores que se adaptan o se van a adaptar fácilmente a nuestro modelo y a nuestras formas de juego. Y creo y espero de que nuestro rendimiento sea óptimo y sea mucho mejor a lo que se vino haciendo en el semestre anterior. Alianza busca tener cuatro partidos de pretemporada en Barranca Bermeja con rivales del fútbol profesional colombiano.